Ya son varias las compañías que están ofreciendo servicios basados en la nube como Google Drive, Dropbox y iCloud de Apple. En los próximos 60 días, Microsoft Office 365 podría estar disponible para Panamá, adelantó Felipe Carrillo, gerente de la división de Microsoft Office. Actualmente está disponible para 70 países, 8 de ellos en Latinoamérica. Esta es una solución de productividad orientada a las empresas de todo tamaño y que tiene un concepto similar a Microsoft SkyDrive para los consumidores. Ofrece herramientas de colaboración, comunicación y correo como Exchange Online, SharePoint y Link Online, así como aplicaciones de escritorio Office Professional Plus. En cuanto a los equipos móviles, Office 365 no estará limitado a los teléfonos Windows Phone. También se podrá usar con dispositivos Android o Apple. Después de la PC, la nube es la segunda gran revolución de la tecnología. En adelante, todos o la gran mayoría de los servicios van a ser contratados a través de la nube. Es una oportunidad para todos, los consumidores, clientes, socios de canal y para los proveedores de tecnología, estima Carrillo.